Con su bea se encontró ovejas extensivas de Yumbo y Santa Isabel. ¡Todo ya aprovecha! ¡Yumbo! Solo 40% de descuento de Grey de ese señor son pagando con tu tarjeta Bea Oro. ¡Y lleva dos! ¡Y Santa Isabel! 40% de descuento de Grey a el doctor Manzana y Carrera pagando con tu tarjeta Bea Oro. ¡Vea, estás salvando bien!